Al medio para Cardacho, trabaja la pelota, la hace circular defensor ahora. Ya metieron para Ceballos y esto vale, viene centro, gol, gol, gol de defensor Romario Acuña. Se lo dijimos de diminuta estatura, pero de grandeza futbolística. De Creta los 24 del complemento, el primer tanto del partido en la tarde de Montevideo. Gana defensor por 1 a 0. Pase filtrado de Cardacho hacia la derecha. Ceballos mete muy bien el balón al corazón del área, donde había que poner la pelota desde hace buen rato. Se anticipa a todos Romario Acuña y a guardar 1 a 0 defensor. Muy bien Cardacho porque mira hacia el sector izquierdo y la defensa de Universitario se gira toda y ahí se la deja solo a Ceballos para que haga el pase atrás, que es demoledor en lo que pasó en este momento. Esto es con parte interior del botín derecho, buscando la comba para que supere la barrera. Sobre todo que no vaya por el lado de Durán. Que lo metió ahí precisamente porque el palo derecho está bastante libre. Aquí vendrá para pegarle el huevo a Lozano. Estamos en 30 minutos del segundo tiempo. A un defensor arriba en el marcador ganando el partido por 1 a 0. Lo mete a Dulanto por si el huevo a Lozano la manda sobre el palo derecho para que... ¡Gol! ¡Gol! Lazo de defensor. El huevo a Lozano la puso en el rincón de las arañas. Yapó a lo Chaplin de galera y bastón. Gana defensor 2 a 0. El huevo a Lozano lo hizo. No hay Dulanto, no hay nada para Lozano con la estatura que había en esa barrera. Le pega con tanta categoría que la pelota sube y baja tan rápido que no le da tiempo a nadie. Imposible para el arquero. Un golazo. ¿Querés saber por qué Tabárez incluyó al huevo a Lozano para los próximos amistosos de la selección uruguaya? Acá tenés la explicación. Mirá la manera de acomodar el cuerpo. Qué bien le pega con la parte interior del botín. Estaremos con Nacional y con Independiente Santa Fe desde el Gran Parque Central. Va robando otra vez la pelota defensor. Ya la sacaba Barbosa Felipe Rodríguez. Y esto vale. Engancha con la pelota Felipe vino para Romario. Para ese grito, no para ese grito, no tira. ¡Gol! ¡Gol! De defensor Romario. No es el brasileño, pero define como él. Marca el tercero para defensor. Gran corrida de Felipe Rodríguez. El Violeta va con gran renta a jugar la revancha en Lima. Se patinaron en la zona media. Regalaron la pelota y la manera de jugar la defensor fue muy rápida. Y Felipe Rodríguez burla la marca de dos defensores y después le mete un pase de gol. Tomay Acelo le dijo a Romario que hizo la del ABC. Cruzar la pelota al otro lado. Golazo defensor para ponerle, para mí, el broche a la serie. Y jugadón de Felipe Rodríguez, como con una tranquilidad bárbara, engancha y lo deja solo a Romario que define notable. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!